dice otro aniversario se llama este canto quiero decirles que estoy estrenando estoy estrenando este canto lo hice con todo el corazón para felicitar a los hermanos por su 20 aniversario vamos a cantar y este dice así escuche bien aleluya gloria al nombre del señor use sus palmas conmigo dios bendiga a mi hijo también moises junior y le canto al señor en esta hermosa tarde hermano anselmo venimos a celebrar a celebrar otro aniversario damos gracias al señor por otro año de trabajo venimos a celebrar a celebrar otro aniversario damos gracias al señor por otro año de trabajo vinieron luchas y pruebas pero el señor nunca los dejó ahora con gozo con alegría celebramos esta fiesta vinieron luchas y pruebas pero el señor nunca los dejó ahora con gozo con alegría celebramos esta fiesta gracias te damos oh dios gracias te damos señor pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas gracias te damos oh dios gracias te damos señor pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas Felicidades hermanos Por su 20 aniversario Y a su noble pueblo A ver cuantos animamos a los hermanos A seguir hacia adelante Más fuertes sus palmas Aleluya Escuchen una vez más Venimos a celebrar A celebrar otro aniversario Damos gracias al Señor Por otro año de trabajo Venimos a celebrar A celebrar otro aniversario Damos gracias al Señor Por otro año de trabajo Vinieron luchas y pruebas Pero el Señor nunca los dejó Ahora con gozo, con alegría Celebramos esta fiesta Vinieron luchas y pruebas Pero el Señor nunca los dejó Ahora con gozo, con alegría Celebramos esta fiesta Celebramos esta fiesta Gracias te damos, oh Dios Gracias te damos, Señor Pues cercano está tu nombre Los hombres cuentan tus maravillas Gracias te damos, oh Dios Gracias te damos, Señor Pues cercano está tu nombre Los hombres cuentan tus maravillas Aleluya Aleluya Gloria al nombre del Señor Así que Dios bendiga a nuestros hermanos No sé por cuántas peticiones No sé por cuántas peticiones han orado Y yo conozco hermanos también que tienen este mismo ministerio Y hay mucha gente, hay muchos que les han dicho Ore por mí hermano, yo voy para Estados Unidos Y cuando esté allá, yo voy a mandar uno a su ofrenda Pero ya ni se acuerdan los ingratos, verdad Amén Pero no se preocupen del Señor Viene la recompensa Pero también hay algunos que son de veras Que sí reconocen el trabajo de los siervos de Dios Que están ahí clamando, llorando Y sí cumplen lo que dicen, verdad Amén Pues a ellos los felicitamos Quiero cantar este canto en esta hermosa hora Dice el licor y la droga es un arma Quieren escuchar música norteña Dice, amén Ahí nos vamos con esta norteñita que dice El licor y la droga Y lo cantamos en esta hermosa hora Música, maestro Aleluya Bueno yo creí que Mi hijo ya estaba ahí listo Que si se le olvidó el plano que tenía que controlar ahí Amén Bueno, ahí nos vamos con esta pista Y este dice así Oiga bien, el licor y la droga Ahí nos vamos Música arriba, maestro Amén El licor y la droga es un arma Que el diablo está utilizando Pues ha hecho desgracia con muchos Ha matado a tantas personas Hay mujeres que están lamentando Que su esposo hundido en los vicios Cuantos niños viviendo en la calle Pues sus padres murieron tomando Música, maestro Por favor Piensa en tu esposa Por favor Piensa en tus hijos ¿Qué futuro darás a tus hijos? ¿Qué futuro darás a tus hijos? Si no dejas ese mal camino Música, maestro Música, maestro Música, maestro Mientras hay vida Hay esperanza Solo Dios puede hacer un milagro Si le entregas a Él tu corazón Y le pides que cambie tu vida Música, maestro Porque el diablo vino a hurtar A matar y a destruir Pero Cristo no sufre esa vida Para que tengamos vida Para que tengamos vida en abundancia Aleluya, gloria al nombre del Señor Hay muchas solicitudes Pablo y Silas Sansón Dicen La flor Pero no sé cuántos cantos todavía Unos tres más Bueno Vamos a cantar la historia de Sansón Amados hermanos Amén Dios bendiga a los de Canal 8 TV Alaska Amén Ya Primero Dios El lunes vamos a Me van a hacer unas tomas Muy bonitas Amados hermanos Ahí Con sus drones Bueno Cuidadito ¿Verdad? Que Dios Bendiga a estos hermanos Y vamos a cantar Sansón Ahí nos vamos Con mucho gozo Eso que se oiga Lo tenía En su cabello largo Y así fácilmente El enemigo triunfó Le quitó el cabello Y perdió el poder Y cuantos tienen el poder De Dios Hermanos Hay que tener cuidado Con Satanás Porque está buscando A los verdaderos cristianos Que oran Oiga bien Por no escuchar los consejos De sus padres Povencito Sansón Se quedó pelón Y la historia termina Así en esta manera Terminó como esclavo Como Y como un payaso Lo que quiero decirte Es que seas obediente Tempeloso de Dios Y te da lo viviente El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Los filisteos dijeron Traigan a Sansón Para que nos diviertan Povencito Sansón Se les fue el poder Se quedó pelón Aleluya Que triste la historia de Sansón Tú ya sabes muy bien Lo que le pasó a Sansón Le pegó el corazón A una santa linda Reveló el secreto Que había entre Dios y él Que el poder lo tenía En su cabello largo Y así fue a silberta El enemigo triunfó Que quitó el cabello Y perdí el poder Que Dios bendiga A la juventud En esta hora A ver ¿Dónde están los jóvenes? ¿Pueden dar un gloria a Dios? A ver jovencito Levanten las manos Jóvenes y señoritas Escuchen bien esto Por no escuchar Los consejos De sus padres Jovencito Sansón Se quedó pelón Y la historia termina Así en esta manera Terminó como esclavo Y como un payaso Lo que quiero decirte Es que seas obediente Teneroso de Dios Y te amo y bien Aleluya Seguimos la fiesta Estamos celebrando 20 aniversarios De los hermanos Hermanos ¿Quieren otra norteñita? Oh Eso Hay un canto que dice Estoy contigo Tal vez hay momentos Que ustedes dicen Ya no Ya no podemos Ya no aguantamos Pero como Dios Está con ustedes De esas flaquezas Sacan nuevas fuerzas Amén Que bueno Amados hermanos Bueno Vamos a cantar Estoy contigo Dice este canto Y es del volumen 12 Lo vamos a cantar En esta hermosa hora Un corridito Con acordeón Aleluya Vamos con su palma Guachalala A ver Al ritmo de la música Hermano Anselmo Escucha este canto hermano Oiga viejo Hay momentos en la vida Que ya no puedo más Hay momentos de tristeza Y de soledad Hay momentos de angustia Y de enfermedad Pero Cristo a mí me ha dicho Yo estoy contigo Pues Él nunca me ha dejado En la enfermedad Pues Él nunca me ha dejado En la soledad En la angustia Y en la tristeza Está conmigo Nunca jamás me dejará Si le soy bien Si le soy bien Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Dame tu mano Y te ayudo a continuar Yo estoy contigo Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Dame tu mano Y te ayudo a continuar Tú eres mío Y nunca te dejaré Aunque todos se olviden de ti Y te sientas tan solo Déjame decirte Déjame decirte que Cristo Siempre está en nuestro lado Amados hermanos Y a su nombre Hay momentos en la vida Que ya no puedo más Hay momentos de tristeza Y de soledad Hay momentos de angustia Hay momentos de angustia Y de enfermedad Pero Cristo a mí me ha dicho Yo estoy contigo Pues Él nunca me ha dejado En la enfermedad Pues Él nunca me ha dejado En la soledad En la angustia Y en la tristeza Está conmigo Nunca jamás me dejará Si le soy fiel Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Dame tu mano Y te ayudo a continuar Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Dame tu mano Y te ayudo a continuar Tú eres mi hijo Y nunca te dejaré Tú eres mi hijo Y nunca te dejaré Ah, qué lindo es Saber de que Cristo Siempre está con nosotros Gloria al nombre del Señor Bueno Un canto más Ya Amén Mariachi dicen por ahí ¿Cuál cantamos hermano? Banda también Acabo de escribir uno también Que mi hijo me hizo la música Habla de los perezosos ¿Lo quieren escuchar hermanos? Los perezosos Últimamente en las iglesias La gente cuesta que llegue En la iglesia No sé si está ahí los perezosos No Entonces Creo que lo tengo aquí En el celular Pero Mejor cantamos otra norteñita ¿Qué dicen ustedes? ¿O quieren amigos Solo Dios? Por ahí Un hermano Un anciano Que está allá Decía Me vende la pista De amigos Solo Dios Yo lo voy a cantar Bueno Yo lo quiero ver Cantando Pero con sombrero Amén Aleluya Cantamos amigos Solo Dios Y gracias Amados hermanos Déjenme decirles algo Platicaba con hermano Francisco Que No sé qué pasó En San Pedro Cusán hermanos Antier Enterraron a uno Ayer Enterraron a otro Y ayer mismo Se murió otro Y en el hospital De Shell Vecinos pues Y hoy No sé si hoy Lo van a enterrar O esta mañana Y Cuando ya estaba Terminando el culto De la mañana Nos llamaron Que se murió Un vecino De nosotros También O sea Ya van como cinco Que van saliendo Y se murió otro Estaban diciendo ahí No sé si el espíritu De muerte Ahí lloran por nosotros Hermanos Porque De veras No sé qué pasó Que Diario están sacando Muertes Pero por enfermedades Sí De veras Y hoy nos dijeron Se murió El hermano Manuel Quiacaín Diácono De la iglesia Que pastorea Mi cuñado Darwin Falleció El hermano Pero Por ese motivo Nos vamos a retirar Un poquito Más antes Que ustedes Amén Tenemos que ir A apoyar a la familia Son amigos Nuestros Son vecinos Y todos los hijos Del hermano Son patojos Todavía Necesita Apoyo Allí Amado hermano Pues Quiero cantar Este último canto Amigos Solo Dios Amén Si quiere Grite 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 Pero Aleluya Con mucho Ahí nos vamos Con este mariachi Y muchísimas gracias Gracias por la invitación Guachalal Gloria al nombre del Señor Aleluya Si lo sabe Si lo sabe Cante conmigo Amén Cuando andas de parranda Con mucho dinero Te sobran Te sobran los amigos Te sobran Las mujeres Cuando estás en la cantina Todos te dan la mano Todos te sonríen Porque llevas buen billete Cuando todo se acaba Se alejan los amigos Se van tus amistades Todos huirán de ti Cuando estés enfermo O tal vez en la prisión Ahí te acordarás Que no existen los amigos Amigos Solo hay uno Y se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos te dejaron Pero él te sigue amando Dele fuerte palmas a Jesucristo Nuestro único y fiel amigo Que nunca nos abandona Gloria al nombre del Señor Cuando andas de parranda Con mucho dinero Te sobran los amigos Te sobran las mujeres Cuando estás en la cantina Todos te dan la mano Todos te sonríen Porque llevas buen billete Cuando todo se acaba Se alejan los amigos Se van tus amistades Todos huirán de ti Cuando estés enfermo O tal vez en la prisión Ahí te acordarás Ahí te acordarás Que no existen los amigos Canten conmigo Amigos Solo hay uno Y se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos te dejaron Pero él te sigue amando Amén Así que ha estado con ustedes En esta tarde Su hermano y amigo Moisés Fernando Desde Chicacao Xuchitepeque Guatemala Centroamérica Amén Estamos muy felices En la iglesia de Dios De Zucubal Con su pastor Nuestro hermano Alonso Amén Bendiciones Y Maldios Amén Dios Chebeu Chalala Así es Chalala Catalina Amén Y nuestro hermano Que ¿Cómo se llama la otra hermanita? Que anda de morado Está enamorada Ella de Cristo Amén Manalucía De Santa Lucía Si se va Pierde su silla A ver Así que Mejor no se vaya Gracias Guachalala Dios les bendiga ¿Cuántos van a mandar saludos Para la iglesia de Cristo En la antorcha De Chicacao? Allá estamos pastoreando Bueno Mañana vamos a estar En Salcajá Amados hermanos Ahí vamos a estar Mañana Y pasado mañana En la mañana El sábado Tengo que estar En Quiché En los 15 años Allá hermanos Bueno Y bueno Así que Me ha dado Mucho gusto De haber compartido Con ustedes Muchas gracias Hermano Que el Señor Le bendiga A usted también Amén Gracias Amén hermanos Dios bendiga El hermano Moisés Fernando Y su amado Hijo hermanos Van de editar Los himnos Inspirado por Dios Hermanos Que ya con puertes Aplausos Que ya con puertes Que ya con puertes Que ya con puertes Que ya con puertes